Y con más fuerza Es tu grupo Mare Mi bellita de cerveza solo tú sabes Cuantas veces he llorado por su amor Mi bellita trajo amargo solo tú sabes Que tomando voy calmando mi dolor Él es el culpable, él me engañó Seguiré tomando por ese hombre Que aún reclama mi corazón Botellita de cerveza, ayúdame a olvidar Botellita de cerveza, embriándame Para no recortar Botellita de cerveza, ayúdame a olvidar Botellita de cerveza, embriándame Para no recortar Embriándame Para no recortar Jorge Pastrana En Puebla, México Mi bellita de cerveza solo tú sabes Cuantas veces he llorado por su amor Mi bellita trajo amargo solo tú sabes Que tomando voy calmando mi dolor Él es el culpable, él me engañó Seguiré tomando por ese hombre Que aún reclama mi corazón Botellita de cerveza, ayúdame a olvidar Botellita de cerveza, embriándame Para no recortar Botellita de cerveza, ayúdame a olvidar Botellita de cerveza, embriándame Para no recortar Embriándame, para no recortar Embriándame, para no recortar Para ti, Pablo Alfaro, con cariño No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo